A nivel del país, estamos próximos a desarrollar la 18ª Olimpiada Nacional de la Sociedad Ecuatoriana de la Matemática. La Universidad Técnica de Cotopaxi ha sido considerada por segunda ocasión como sede de este importante evento. Es importante señalar que este evento cuenta con ocho sedes a nivel nacional. En el caso de la provincia de Pichincha, son la Escuela Superior Politécnica Nacional, la Universidad San Francisco de Quito, la Tacunga, la Universidad Técnica de Cotopaxi, en Ibarra, la Universidad Yachaytech, en Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca, en Guayaquil, la Escuela Superior Politécnica de Litoral, en Machala, la Unidad Educativa Santa María y en Puerto Viejo, la Universidad Técnica de Manaví. La Universidad Técnica de Cotopaxi, entonces, se apresta este sábado 3 de junio a las 9 de la mañana en las aulas de nuestra universidad a recibir a niños y jóvenes de diferentes unidades educativas para que participen en este concurso. Son dos categorías, la categoría infantil, así como también la categoría juvenil. Si bien no se trata de una competencia estrictamente de orden curricular, son las áreas de conocimiento dentro de la matemática, como la geometría, la biométrica, el álgebra, que se pondrán a prueba en este importante concurso. Este concurso busca desarrollar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la creatividad, la inventiva, el razonamiento lógico, la capacidad de atracción, así como también de deducción. Para nosotros, como la Facultad de Ciencias de Ingeniería Aplicadas, que ofrecemos las carreras de electricidad, electromecánica, industrial, sistemas de información hidráulica, es muy importante porque nuestros niños y nuestros jóvenes empiezan a desarrollar el amor por las ciencias básicas de ingeniería y más adelante podrán ser potenciales estudiantes de ingeniería de manera general en nuestro universitario, en cualquier institución de educación superior a nivel del país. Así que les invitamos a que sean parte de este importante evento a nivel nacional, en el que la Universidad Técnica de Cotopaxi es sede de este importante evento.